Scientology es un conjunto de creencias y prácticas inventadas por el autor estadounidense L. Ronald Hubbard y un movimiento asociado, sea definido diversamente como un culto, un negocio o un nuevo movimiento religioso. Los datos del censo publicado más reciente indican que había alrededor de 25.000 seguidores en los Estados Unidos, en 2008, alrededor de 2.300 seguidores en Inglaterra, 2011, y alrededor de 1.700 en Canadá, 2011, y Australia, 2016. En 2016, Hubbard desarrolló inicialmente un conjunto de ideas que llamó Dianética, que representó como una forma de terapia. Esto lo promovió a través de varias publicaciones, así como a través de la Fundación de Investigación de Dianética Hubbard que estableció en 1950. La Fundación quebró y Hubbard perdió los derechos de su libro Dianética en 1952. Luego recalificó el tema como una religión y lo renombró cienciología, conservando la terminología, las doctrinas y la práctica de la auditación. Para 1954, había recuperado los derechos de Dianética y retuvo ambos temas bajo el paraguas de la Iglesia de Scientology. ¡Gracias! ¡Gracias!